Pormigo, súbete Oigan, ¿ya se aburrieron? Ya nos vamos a casita A que el vecino ponga su reggaetón Este cumpleaños Súbete Oigan, ¿se notan o no? ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Se nota que los amo o no? ¡Yo te amo! ¿Sí o no? ¿Saben? Además de que estoy dedicando gran parte de mi vida A ustedes Ustedes me dan de comer también ¿Sí? De verdad Los amo por muchas razones Porque son los únicos niños crecidos Que siguen en la tierra ¡Te amo César! Los amo mi gente Yo también te amo Barbie Vamos a cantar esta canción Que es un ending de una película de Bleach La canción más romántica que se ha escrito En la historia de la humanidad Es una canción otaku ¿Sabían? ¿Sabían o no? ¡Sí! ¿La han escuchado? ¿Quién no la ha escuchado? Levante la mano Bueno, pues se trata de una pareja Dos cancioncitas Perfecto Perfecto Se nos va el tiempo muy rápido Mi gente Entonces vamos a cantar ya bien rápido Pero quiero que escuchen la letra ¿Sale? ¿Me puedes subir la voz hermanito? Please Casi, casi al punto de chillar Un poquito más Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Un poquito más Un poquitito más Un poquitito más Un poquitito más Un poquitito más Sí Ya casi estamos Ya casi estamos A ver ¿Dónde estás? Esta canción se llama Seno Yorubo Coete Lo canta en japonés Un grupo que se llama Aqua Chimes Y en español Lo canta un tipo loco Que se llama César Franco ¿La han escuchado? Seno Yorubo Coete Si no la han escuchado Van a tener el placer hoy De escucharla De mis canciones favoritas Escuchen esto Hay besos que no han dejado A tus labios Tu corazón No me han dado pasaportes Pues no has sabido pronunciar Vivo de ti ¡Gracias!